Bueno, ¿qué es una rabieta? Es el último bloque del taller del día de hoy de conductas que son normales pero no estábamos preparados para manejarlas. ¿De acuerdo? Esta es una consulta frecuente. También es una consulta frecuente que suele preocupar a los padres que no sabían que esto ocurría y no sabían que esto es normativo. Todos, o la inmensísima mayoría de todos los niños, tienen rabietas forman parte del proceso normal y como te descuidas son hasta buenas. A ver si consigo que esto vaya. ¡Gracias! 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 Bueno, el que más, el que menos ha visto, si no en su propia casa, si no por ahí, por el parque, por el supermercado, ha visto lo que es una rabieta. Al fin y al cabo, la rabieta es una conducta, es una respuesta normal de un niño ante una frustración, y entendemos frustración como una disonancia entre lo que yo espero y lo que ocurre, ¿de acuerdo? La expectativa no coincide con la realidad, es una respuesta emocional explosiva de tristeza o enfado, se ha desvirtuado la palabra rabieta, pero daros cuenta de que la raíz de la rabieta es rabia, es enfado, es ira, el niño está enfadado, y no solamente eso, sino que se encuentra un estado de enfado del cual no tiene herramientas para salir, es como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, ¿vale? No sé si recordáis la película Dentro del laberinto, la película en la que el malo era David Bowie, ¿vale? De una niña que tiene un hermanito, que el hermanito los goblins los secuestran y tal, bueno, pues hay una escena en la cual ella cae por un tubo lleno de manos, ¿vale? Y ella está cayendo, está cayendo, está cayendo, hasta que en un momento dado las manos la recogen, ¿vale? Yo soy de utilizar muchas imágenes y muchos recursos de cine habitualmente bastante friki. Y efectivamente lo que pasa con un niño es que está cayendo, con una niña, está cayendo en un pozo de desesperación y no sabe salir, no sabe. También es muy desagradable para ese niño o esa niña, pero no sabe cómo salir, no sabe cómo desenfadarse, ni siquiera sabe cómo dejar de gritar y patalear, está cayendo, no tiene control emocional. Si a nosotros como adultos, con unas supuestas herramientas, unos supuestos recursos, hay veces que cuando nos dicen, eh, eh, cálmate, lo que queremos hacer justo después es sacar el hacha y reventar al que te ha dicho, cálmate. Imagínate un niño de a lo mejor 18 meses, 3 años, 4 años, ¿vale? Esperamos de los niños que se comporten como el modelo de adulto, es decir, como el adulto más dotado. Algunos datos, las rabietas se dan sobre todo entre los 2 y 4 años, a partir de año y medio ya podemos tener perfectamente rabietas, ¿vale? Son normales, todos los hacen en mayor o menor medida y es un proceso de afirmación personal, es sano que el niño tenga rabieta porque me está indicando que debajo de esa rabieta hay una voluntad. Es decir, el niño sabe lo que quiere y eso en principio es bueno, ¿no? Sabe quién es él, sabe lo que quiere, tiene una voluntad y la expresa. El problema es que son explosiones de ira absolutamente molestas y no están aceptadas, no están socialmente aceptadas. En una cultura de Instagram en el cual todo es súper guay, súper bonito y súper happy, ¿vale? Que de repente tenga un niño enfadado, ¿vale? Y montando el numerito, pues entonces me deja en mal lugar. Yo que estaba aquí cenando súper tranquilamente, ahora viene aquí el niño este a molestarme, ¿vale? Un proceso normal nos molesta, ¿vale? Hay que distinguir, la rabieta, nosotros tenemos un amigo que el nene se parece un montón, se parece un montón, esto está sacado de internet de fuentes legales, ¿vale? Páginas que te permiten descargarte la página de bien, pero es que tenemos unos amigos que tienen un nene que es igual, clavado. Bueno, la rabieta es una respuesta, sobre todo en niños más pequeños, de repente él quiere algo, ocurre algo y entonces yo respondo ante esa respuesta, normalmente es una respuesta emocional, ante una frustración. Yo suelo decir que a pesar de que se nos llena la boca diciendo que somos seres racionales, de racionales tenemos bien poquito, somos sobre todo seres emocionales y cuando controlamos o somos capaces de gestionar esa emoción, entonces podemos ser racionales, ¿vale? Pero estamos súper, súper mediados por las emociones, ¿vale? Con niños más mayores hay veces que la rabieta es instrumental, pero entonces ya no estaríamos hablando de rabieta, simplemente voy a utilizar las herramientas que tengo para salirme con la mía. Es decir, si yo sé que a mi padre le molesta el follón, voy a montar un follón para conseguir algo, ¿vale? Pero suelen ser más raras, ¿vale? Porque los niños ya empiezan a entender las normas sociales y lo que hay que hacer es, de alguna manera, pues explicarle que hay formas más eficientes de conseguir sus objetivos, porque como el niño ya es más mayor es más fácil que lo entienda. Y luego es un pulso a las normas de convivencia. Al final los niños necesitan saber hasta dónde llega el borde, si un paso más allá es el precipicio y dónde estoy seguro. Por eso los niños agradecen los límites, porque si el límite está claro, yo sé que me puedo mover por aquí dentro de este límite con absoluta seguridad y a partir de ahí, entonces es cuando aparece el peligro, ¿vale? Yo siempre suelo decir, en mis sesiones de consultoría de crianza o lo que sea, cuando hay que reeducar normalmente a los padres para establecer una serie de límites, que los límites tienen que ser muy pocos, tienen que estar muy claros y siempre basados en algo que no sea arbitrario. Yo suelo poner siempre el límite del respeto y la responsabilidad, entendiendo el respeto como no hago nada que sé que hace daño y la responsabilidad me puedo equivocar, pero tengo que apechugar con las consecuencias. Esos dos mandamientos, ¿vale? Decían, en el Antiguo Testamento hay diez mandamientos, en el Nuevo Testamento nos vamos a tres, yo hay uno incluso que me podría saltar en este sentido, ¿vale? Y me quedo con respeto y responsabilidad. Yo no hago daño sabiendo que puedo hacer daño y si hago daño, ¿qué podría ser? Pues entonces asumo las consecuencias, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale? Se establecen el resto de normas de convivencia. No me gusta mucho llamarlos límites, me gustan más normas de convivencia. Le da un aspecto positivo, ¿vale? El límite suena a imposición, autoritario. Y nos movemos en un contexto cultural en el cual las imposiciones y el autoritarismo no está de moda, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, le damos un poquito la vuelta. ¿Cuándo acaban las rabietas? Pues acaban de forma progresiva. No se levanta un día y entonces la rabieta de ayer fue la última rabieta. Llegará un momento que llegara ese día, pero no es una barrera a marcar. Cuando empiezan a entender normas de convivencia, cuando adquieren estrategias más adecuadas y cuando aprenden ese autocontrol emocional. Y fijaros que estadísticamente se habla de cinco o seis años. Eso quiere decir que si vuestro hijo o la familia que viene a deciros es que en el colegio me ha dicho que mi hijo de cuatro años no tiene autocontrol emocional, pues es que es lo normal. Tiene cuatro años. Es lo normal. No lo tengo yo. Tengo 49 casi. Pasa mañana. 49, 39. Nuestro papel como educadores, ¿vale? Ese momento de desesperación que ya no sabes qué hacer, ¿vale? Pautas un poco, estrategias. ¿Hasta ahora? Con mis dos hijos, entendiendo que mis hijos, los dos son neurotípicos, que somos una familia relativamente normalizada, con una cierta cultura, coeducación, padre-madre, los dos responsables del cuidado de los hijos y tal. En principio, esta metodología de gestión respetuosa de las rabietas no me ha fallado nunca. Cero veces. Algunas más, otras menos, pero nunca he dejado una rabieta por perdida, ¿vale? Lo que pasa es que hay que entender muy bien qué está pasando dentro de la cabeza del chiquillo, de la chiquilla, para poder decir, vale, esto es normal, vamos a gestionar, ¿vale? Si consideras que el chiquillo te está tomando el pelo, si es que te está buscando y al final si me buscas me vas a encontrar y qué terrible es todo, pues al final no te enfrentas a la rabieta desde una perspectiva racional y al final acabas siendo incluso más chiquillo que el propio chiquillo, acabas gritándole, como te descuides, incluso pegándole, ¿vale? El papel nuestro como educadores es el de educar y acompañar. Él es el niño, yo soy el adulto, él es el educando, yo soy el educador, ¿vale? Y esa perspectiva no hay que perderla nunca. Yo siempre digo que ser padre no es difícil, es muy cansado. Pero no es difícil, es muy cansado, hasta límites insospechados. Todos tenemos nuestro límite y los niños tienen mucha más paciencia que nosotros. ¿Vale? Entonces, si hoy he estado trabajando hasta bien tarde y tengo que, no sé si este mes voy a poder pagar la hipoteca y encima se me ha pinchado la rueda del coche, posiblemente hoy tenga la mechita muy corta y va a ser más fácil llegar a ese límite. Y para eso, en un momento dado, pedimos el quite. Intentamos gestionar rabietas de forma conjunta. No dan medallas por ser yo el que resuelve esta situación. Si necesito pedir ayuda, la pido. ¿Vale? Este quite yo lo aprendí en una temporada en la que estuve trabajando en un centro de reeducación de menores. Una cárcel de menores. ¿Vale? Pero se llama centro de reeducación de menores. En el cual, cuando había que echarle un puro serio a alguno de los menores internos, normalmente estaba el educador de referencia dentro de la habitación con el chaval sentado en la cama, en el camastro. El de seguridad estaba fuera por si el chaval se ponía violento y había que reducirlo. ¿Vale? Y había otro educador fuera de la habitación con la puerta entreabierta, siempre escuchando lo que ocurría. Cuando el educador se agotaba, porque intentaba darle la vuelta y hablar y tal, y no podía, y no podía, y no podía, pedía un quite. ¿Vale? ¿Eso qué es? El educador que está con el chaval sale y entra otro de refresco para seguir con el proceso de reeducación. ¿Vale? Idealmente, cuando estamos trabajando con niños, debería haber siempre más adultos que niños. Lo que pasa es que vivimos en una estructura social un tanto complicada, por no decir una mierda, y normalmente los niños no superan el número. Y eso, hace 100 años, no ocurría casi jamás. ¿Vale? Lo normal eran estructuras de poblado, de tribu, que ahora se está intentando poner en valor, en el cual los pueblos crecían en torno a una plaza, los niños jugaban en el centro de la plaza y los adultos se ponían alrededor y entre todos cuidaban de todos los niños. Y siempre había mayoría de los adultos. ¿Vale? Ahora no, ahora tenemos una madre que tiene que llevar a dos chiquillos para arriba y para abajo. Ellos están en mayoría. Y así es muy difícil gestionar procesos educativos y tal. Lo normal es que al final vengan madres o padres desbordados, porque es que la estructura social en la que nos movemos no nos facilita la tarea educativa. Nos pone bastantes trabas. Y luego que si patologizamos y tal, y no sé qué. ¿Vale? Nosotros tenemos que educar y acompañar. Debemos de ser nosotros los adultos. No tenemos que comportarnos de forma más infantil que ellos. En principio, no debería. Cuando no podemos tener autocontrol o ya llega un momento en que alcanzamos ese límite, pues intentamos pedir un quite. Intentamos funcionar siempre en tribu. ¿Vale? La mayor cantidad posible de tiempo para que entre todos educamos. ¿Vale? Y luego firmeza y afecto. Límites súper claros que no se traspasan nunca o casi nunca. Ya tiene que estar la cosa complicada para que levante la mano en uno de esos límites, en una de esas normas. ¿Vale? Y el afecto nunca se tiene que perder de vista. Puedo estar súper enfadado contigo porque has hecho una cosa que me ha sabido fatal, pero en ningún momento te dejo de querer. Y te digo constantemente que el papá y la mamá te queremos un montón, pero lo que has hecho no nos gusta. ¿De acuerdo? Firmeza y afecto. Ahora se está intentando acuñar el rollo este de la psicología positiva. Es una marca registrada, que lo sepáis. No sé si está registrada, pero se utiliza como una marca registrada de psicología positiva. Es una estrategia para vender libros y conferencias. ¿Vale? Firmeza y afecto. Es lo que hay detrás. La psicología positiva es eso. Es educar desde la firmeza y el afecto desde un punto así y tal, no sé qué. ¿Vale? Pero hay gente que está dando conferencias de psicología positiva. Oh, qué guay. Simplemente acuñar una etiqueta para dar conferencias. Al fin y al cabo, intentar lo que me decía un profesor mío de la facultad que decía es que, mira, los psicólogos tenéis la mala costumbre de querer comer tres veces al día. Y al final tenéis que buscaros las habichuelas de donde no las hay. ¿Vale? Hay muchísimo paro en psicología, por cierto. Muchísimo. Gestión emocional. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esa gestión de rabietas? ¿Vale? Primero, si podemos evitar una rabieta, la evitamos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, sabemos que de camino al colegio y hay dos calles, en una calle hay una juguetería y siempre que pasamos por la juguetería la montamos. ¿Por qué es que tú te quieres quedar y tengo prisa porque tengo que hacer lo que sea? Chico, prevé esa situación y das la vuelta. Que no dan medallas por decir al final del día no he tenido ninguna rabieta o he sabido gestionar rabietas. No dan medallas. ¿Vale? Evitamos las rabietas en la medida de nuestras posibilidades. Anticipamos. ¿Vale? Mantenemos la calma, nos la va a liar, la situación es desagradable, entonces esto va a ser duro, vamos a ello y entonces nos bajamos a su nivel. Es muy amenazante que de repente alguien te está diciendo tal, 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 muy amenazante. No le estamos ayudando a salir de un estado de desesperación. Nos bajamos a su nivel, a nivel de los ojos y entonces les hablamos. Si resulta que la norma en algún momento puede ser optativa, pues oye, no pasa nada por ceder esta vez. ¿Vale? Siempre y cuando no se convierta en una pauta, en una norma. ¿Vale? Si el bienestar está por encima, ¿vale? He dicho que no puedes utilizar el móvil en la mesa y tal, que no sé qué. Ya, pero es que resulta que es una comunión. Y es que resulta que tienen un follón en la cocina brutal, no está entrando la comida, ¿vale? No está saliendo, llevo aquí sentado 45 minutos a tu lado sin decirte ni muh y resulta que al final se me está juntando el sueño con el hambre, con el aburrimiento y te pido el móvil pues porque de vez en cuando cojo el móvil. No, la norma es que en la mesa no se pone la tablet y lo que sea. Chicos, no te estoy diciendo que siempre que vayamos a comer le pongas la tablet, pero si no le permites bajarte de la mesa para que vaya a jugar a quién sabe dónde, ¿vale? Pues al menos distráelo o vete o lo que sea. En este momento podemos ser un poco flexibles. Si al final el follón te lo has buscado tú por llevar a un chiquillo pequeño a una comida que es un coñazo infumable, que hasta tú te estás aburriendo, lo que pasa es que no, es que hay que estar bien, ¿vale? Cedemos un poco en un momento dado. Mientras lo que haga no sea peligroso, ¿qué problema hay? No dan medallas por tener el niño más educado de la sala, no dan medallas. Ofrecemos alternativas, ¿vale? Al final lo que vamos a intentar siempre es distraer al niño o a la niña para ayudarle a salir de ese estado, ¿vale? Es que quiero el juguetito de mi hermano porque lo quiero que no sé qué. Entonces lo que haces es, bueno, hay otros juguetes, hay otras cosas. ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que hacedamos? Porque está en rabia. Es que ha dejado de ser hace un buen rato un ser racional, no piensa, no tiene esa capacidad, está desbordado, ¿vale? Ofrecemos alternativas, 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 alguna nos comprará. A mí siempre me han comprado, siempre. Empatizamos con control. Entiendo que para ti jugar a este juego es muy importante, pero con control, ¿vale? O sea, no me dejo llevar por esa empatía y por esa desesperación. Ay, sí, lo siento muchísimo, era súper importante este juguete que se te ha roto, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? No, empatizamos. Empatizar significa conectar, no dejarse llevar. Empatía e identificación son dos procesos diferentes. No chantajeamos, ¿vale? Pues si no te callas, entonces esta noche no sé qué, ¿vale? No los apartamos de uno mismo, ¿vale? A ver, quítate que no sé qué. O sea, el niño te está pidiendo ayuda. Si lo tienes pegado a la pierna, es una llamada de auxilio, ¿vale? Si a su sufrimiento le añadimos un sufrimiento adicional, que es el tema del rechazo, pues entonces tenemos doble problema. Estamos apagando el fuego con gasolina. Es complicado, ¿vale? Los tiempos fuera no funcionan, no funcionan. Estamos igual que en un proceso no igual, parecido que a un estibil. Como mucho dejo de oírle, ¿vale? Pero no le estamos enseñando nada, estamos añadiendo sufrimiento, ¿vale? Y como mucho aprenderán a que es un ser indefenso, desvalido, sin recursos, ¿vale? Es lo único que estamos enseñando con un tiempo fuera, o como se llama ahora, la silla de pensar. No piensa en los niños, tiene cuatro años. Las estructuras corticales están por desarrollar aún la mitad. No tiene capacidad de pensar, ¿vale? Al menos no como piensas tú, adulto, ¿vale? No castigamos porque no es un acto voluntario muchas veces. Está fuera de control, está en curso libre completamente. O sea, es una maraña de hormonas, básicamente. Entonces, no sirve para nada castigar y mucho menos castigos súper complicados de pues entonces te quito esto y no sé qué y no vas a tener, ¿vale? No sirve para nada castigar. En general, no sirve para nada castigar, ¿vale? Y en este caso, aún menos. Por supuesto, no pegar, es una agresión, ¿vale? Está penado por el código penal. Una agresión hacia otra persona, ¿vale? Está penado. Y mucho menos en una situación de padre-hijo o madre-hijo en el cual se presupone una situación de desigualdad. No se pega. No enseña nada, te separa y como mucho aprenderá que las cosas se resuelven a hostias. Es lo único que en un momento dado a lo mejor puede aprender, ¿vale? Que a partir de ahora las cosas las voy a... No se pega excepto cuando lo hago yo a ti. Y luego no sirven para nada los sermones. Cuando se haya calmado, a lo mejor le das un par de instrucciones de entre 20 y 25 palabras, ¿vale? Pero el niño está agotado de la rabieta, ¿vale? No tiene capacidad para atender apenas, ¿vale? Estrategia de intervención, ¿vale? La fórmula mágica. A lo que habéis venido. Dos horas para aguantar esto, ¿vale? Autocontrol, ¿vale? Primer paso. Esto va a ser complicado, ¿vale? Es como calentar en la banda. Venga, vamos para ello. Y tiramos para arriba. Me preparo en un momento dado, ¿vale? Llamo a mi pareja, a mi hermano, mi hermana, a algún amigo. Oye, voy a ver si gestiono esto, si necesito ayuda, por favor, estate por aquí. ¿Vale? Y me preparo el quite. Porque es posible que lo necesite, ¿vale? Los quites son como los preservativos. Más vale tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. ¿Vale? Defensa del niño, porque se puede hacer daño, porque está en curso libre, ¿vale? Está... Y autodefensa. ¿Vale? Cuando coges a un niño en brazos, para cogerlo, para defenderle, las piernas más o menos llegan a esta altura. Yo he acabado en el suelo. ¿Vale? Entonces, autodefensa, yo lo cojo y me lo pongo en la cadera. ¿Vale? Defensa y autodefensa. Es posible que te lleves algún guantazo. No lo hace a propósito. No lo hace a propósito. No se lo tengas en cuenta. De repente, la mano ha hecho así y te ha pegado. O intenta escaparse porque está tan agobiado que intenta huir de la situación. Y entonces te pega un manotazo en la cara. ¿De verdad un niño de 15 kilos tiene capacidad para hacerte daño? ¿Con su puñito? Es que atenta a mi autoridad. No es... Vamos a ver. La autoridad no se gana así. Se gana por otros caminos. ¿De acuerdo? Utilizamos distractores, alternativas, muñequitos. Cuando está... O sea, que mira, vamos a ver qué es lo que pasa por la ventana. Mira, ¿has visto? Hay una torre. Mira los pájaros. Ah, mira. Y tú vas viendo. Vale, esto no funciona y tal. Venga, vamos a ver si encontramos a Manolito. Venga. Mira. ¿Qué te pasa? El niño está... Ofrecemos, 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 ofrecemos. Y llega un momento en el que te compra algo. Y tú estás atento, atenta. ¿Vale? En el momento cambia. En el momento mira ese muñequito. Sigues con él. Y le sigues hablando. ¿Y qué le decimos? Nunca. ¿Qué le decimos? Mira, qué niña más fea que está llegando. No, eso no. ¿Vale? Ya hemos dicho que nos chantajeamos. ¿Vale? Ah, tengo hambre. ¿Me das algo de comer? Sí, venga. ¿Quieres que vayamos a la cocina y nos hacemos... ¿Quieres un vaso de agua y le damos otro vaso de agua y tal? Y lo involucramos. Les estamos lanzando la mano para que te lo coja. Para poder sacarlo de un estado en el que no tiene ningún tipo de control. ¿Vale? Compran siempre. A la primera, a la primera no suele ser. A la quinta, a la décima, a la que hace veinte, después de veinte minutos. Pero siempre compran algo. Siempre. Siempre. Y hacemos un acompañamiento emocional. Cuando ya hemos superado esta etapa, ya tenemos al niño relativamente tranquilo. Y entonces es el momento de decirle que estabas muy enfadado. Ha habido algo que no te ha gustado. Que querías quedarte jugando en vez de irte al baño, ¿verdad? Claro, es que yo sé que para ti jugar con los Lego es super divertido. Lo que pasa es que ya se empieza a acertarte y necesitamos ir al baño. ¿Quieres que vayamos con el baño? ¿Vale? Como te descuides, te dice que sí y además con gusto. ¿Vale? Autocontrol, defensa, distracción y acompañamiento. ¿Vale? O sea, no es magia, ¿vale? Pero como si lo fuera. Funciona muy bien, muy bien. Vamos a ir parando, ¿vale? Vale. Os explico. Este programa es la Super Nanny. Creo que es la edición inglesa, ¿vale? La dura. No, no es la inglesa, es la americana. Porque el volante está a la izquierda, ¿vale? La edición americana. Super Nanny es un programa espectáculo, ¿vale? No es divulgación psicológica, no es entrenamiento para personal experto. Es espectáculo, ¿vale? Está todo seleccionado. No sé si incluso montado para que salga así, ganar audiencia, para que la gente esté viendo el programa. Y en los espacios publicitarios haya mucha gente para que la publicidad que se venda, ¿vale? Sea muy cara. Para eso sirve la televisión, ¿vale? Son contenedores de publicidad. Nunca lo perdáis de vista, ¿vale? Resulta que esta mamá, que tiene tres niñas, dos gemelas de creo que son dos años y medio y una mayor de cuatro y medio, ¿vale? Resulta que tiene problemas para ir a comprar, ¿vale? Porque los niños entran en rabia, no lo sabe manejar y tal. Y nos vamos hoy a comprar, ¿vale? Los suben a los asientos y los atan, ¿vale? Es normativa de circulación. Yo cuando era pequeño íbamos en el coche familiar y íbamos dando tumbos ahí detrás porque la obligatoriedad de ir en sillita es de 2006, pues imagínate. Antes ni eso, o sea, yo he ido, he hecho viajes Elche-Madrid durmiendo a lo largo y con mi hermana al lado íbamos los dos durmiendo a lo largo o mirando por la luna trasera, mirando el cielo o lo que sea. Yo he hecho viajes de ocho horas así, ¿vale? El problema está que por seguridad, pues al final se han puesto las sillitas y tienes que ir atado y bien atado, ¿vale? Es una situación que las niñas no han pedido y se les obliga a ir al supermercado. ¿Por qué? Pues porque es para el programa, tenemos que hacerlo, ¿vale? En todo momento la situación es extraña para ellas. Pero bueno, habitualmente cuando vamos al supermercado los niños tampoco nos lo piden. En este momento nada raro. Quiero mi libro, el libro de los osos amorosos. ¿Qué libro? Dice, el libro que está ahí. Te llevas un mes sin pedirlo y ahora me lo pides. Dice, bueno, sí, tengo cuatro años, soy voluble. De repente me ha rotado por ahí que quiero mi libro de los osos amorosos. Dámelo, ¿vale? Y el padre que está intentando limpiar un poco, ¿vale? Resulta, pues no te lo voy a dar porque llevas un mes sin quererlo y ahora no es momento para que te dé el libro. Y de repente, como mi expectativa no coincide con la realidad, me enfado. Y, oh terrible error, le ha dado una patada al padre con los pies descalzos. Le ha dado una patada. ¿Han visto cómo mirar a la cámara en plan de... No, o sea... Es una locura. Me has dado una patada, no vas a tener nada, ¿vale? Ahí hay más de una persona perdiendo el control. Me gusta sentirme que soy el jefe y no siento que lo sea ahora mismo. Esa es la traducción exacta de lo que ha dicho. ¡Eh, eh! ¡Nos vamos! ¡Cachis! Siéntate aquí, siéntate allá. No, siéntate en tu sitio. Pero si se quieren cambiar. Si son chiquillos, los chiquillos no entienden normativa de circulación, ¿no? Siéntate ahí. No, no quiero. ¡No, no quiero! ¡Gracias! ¡Ambres! ¡Era es como Androa recopla ese vuelve de tuyo! ¡Nos vamos! ¡Right, ok! I me get the joy de esto ahora. ¿Y en lo que hago? El caribón. El caribón. El caribón, ¿no he visto hace un mes? ¡No quiero... ¡No quiero verlo! El caribón. ¿Qué es? ¡Sí! Le just kicks him. ¡Era es absolutamente crazy! ¡Doar! No quiero. ¡No quiero! Bueno, se le kickó, no quiero nada. Yo quiero ser el boss. ¿Y te costaba darle el libro? Toma, ¿qué quieres del libro? Toma el libro. Ya has evitado la rabieta. Esta noche no te darán la medalla del superpadre de oro, porque has cedido ante tus hijos y has debilitado de alguna manera tu autoridad, pero has evitado una rabieta. Y no consiste precisamente en eso, en poder ir al supermercado sin que te desbordes. Si no me das patadas en unos cuantos días, es posible que te devuelva el libro. ¡No! ¡Mam! ¡Mammy! Toma es best. ¡Aaah! 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 ¡Garga, mammy! ¡Mammy, garga! ¡Andra, stop! ¡Garga! ¡Oh, my God! ¡Can't wait to hear what you have to say! ¡I want you! ¡I want you! Está diciendo, te quiero mamá, te quiero mamá, quiero estar contigo, te quiero mamá, y la madre no acude. ¿Vale? En un momento dado, ¿qué es lo que está sintiendo esa niña con respecto a su relación con la madre? ¿Vale? ¿El qué? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando en esta casa para que quiera la madre? La madre se va a distraer conduciendo si tiene ese follón ahí detrás. Ese es el gran problema. Es que es un cúmulo de despropósitos. O sea, estás intentando meter a tres chiquillos, además de esa envergadura, en un asiento para dos. Además, vosotros sabéis, porque eso ha salido muchas veces, que la disposición de los elementos en un supermercado no es casual. Es súper estudiada. ¿Dónde se pone la leche? ¿Dónde se pone el pan? ¿Dónde se pone el agua? ¿Dónde se ponen las frutas? ¿A qué altura? ¿Dónde se ponen los productos caros? ¿Los productos baratos? ¿Dónde se ponen las chuches? ¿Dónde se pone...? Todo está estudiado para que te sea fácil, apetecible o incluso fuera de tu control, que vayas con el carro y vayas. Plim, plan, plim, plan, plim, plan. Los supermercados están diseñados para eso. Hay técnicos de marketing, incluso me atrevería a decir que hasta colegas psicólogos que estudian comportamientos y tal, para que el supermercado venda lo máximo posible. ¿Vale? Y todo eso entendiendo profundamente la naturaleza y mente humana. ¿Vale? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con estas tres niñas. ¡Me estás apretando! La cultura del Instagram, ¿no? Ese rollo de... ¡Son lo que hacen los hermanos! ¡Mira qué guay, claro! No hagas canales de source鳥? ¡Vamos a ver! ¡Andra! ¡Andra! ¡Andra, Andra! ¡Andra! La niña está haciendo exactamente lo que quieren que haga una persona normal desde el punto de vista del técnico de marketing, que es que vaya por los pasillos cogiendo y dejando, y se deja atraer por envases y productos que están diseñados para que sean atractivos. Al fin y al cabo, la niña simplemente está haciendo lo que se espera de ella desde el punto de vista del técnico de marketing. Y si llega a un sitio donde hay una máquina súper alucinante que le das un botón y sale una bandeja, pues eso lo han puesto ahí seguramente para jugar. Y si los del supermercado no quieren que juegues con eso, no lo pongas ahí. Yo creo que la niña se está comportando como se comportaría un organismo vivo normal, que no tiene interiorizado una serie de normas sociales y no tiene interiorizado el sistema capitalista por el cual hasta que no pagas una cosa no es tuya y que tienes que tener autocontrol porque solamente compramos aquellas cosas que necesitamos. Otra cosa es que lo que haga la niña me guste. Eso es otro tema. La niña solamente sabe una cosa, que es que en su casa le han dicho que si eres buena te voy a dar cosas. Entonces, en este caso, yo que veo un donut, a los niños no les gustan los donuts. A los niños les gusta la grasa y el azúcar que lleva el donut. Entonces ve donuts y dices, tú, fantástico. Y además me ha pillado con hambre, pues entonces quiero un donut. Como no me lo compras voy a utilizar la estrategia que seguramente sueles utilizar conmigo. Y es que si me porto bien, consigo cosas. Vale, pues voy a seguir tus normas, que siempre se aplican y cuando no las aplico se monta la mundial. Vale, pero hasta eso se ve mal. ¡Qué manipuladora! Pues dejas a los chiquillos con el vecino y te vas a comprar. O sea, si quieres mantener todo bajo control va a ser imposible, sobre todo cuando estás en minoría, además con una minoría tan abrumadora. Es que te van a poder siempre. ¿Vale? Entonces busca alternativas. ¿Vale? Lo mejor de todo es que el padre se ha quedado en casa. ¡Quédate a los chiquillos! Me voy a comprar o vete tú a comprar. Lo que pasa es que como esto es un programa y es un show para demostrar lo mal que está a la gente. ¿Vale? Y ver que hay gente que está tan mal a mí me hace sentir bien, pues entonces todo es fabuloso. ¿Vale? Pero a daros cuenta, desde el punto de vista de la salud mental, quien puede tener un problema es la madre por un problema de ansiedad, porque efectivamente una conducta normal de esos niños le está superando. ¿Vale? Lo que hay que hacer es dotar de herramientas sociales y personales a esa madre para que no se vea tan desbordada. O sea, el tema no está en adoctrinar o instruir a los niños para que sean capaces de resistir todos los envites del marketing. O sea, el Big Data está recopilando todos nuestros datos para que cada vez seamos menos dueños de nuestros controles y de repente haces una búsqueda de una bicicleta y a la semana dice, tú hace una semana estabas buscando una bicicleta y en tal tienda la han bajado de precio. ¡Esto está! ¡Es mi oportunidad! Para eso sirve la recolección de datos de Google y de Facebook y tal. ¿Vale? O sea, al fin y al cabo, los niños simplemente se están dejando llevar. El problema es que ese transcurso de esos niños va por sitios que a nosotros no nos gustan o nos incomodan. ¿Vale? ¿Todo esto para qué? ¡Uop! ¿Todo esto para qué? Un poco para entender que muchísimas conductas, muchísimos comportamientos de los niños, aunque nos molesten mucho, son así y hay que entender que son así. ¿Vale? Que muchas de las consultas que nos hacen algunas familias causan sufrimiento y por eso son importantes, pero también lo que tenemos que trasladar es la idea de que esto es así, pasarán y mientras tanto hay herramientas para ayudar a los hijos a que maduren y a que a vosotros no se os lleve el tsunami por delante. ¿Vale? En principio esto es lo que yo os traía hoy para este taller, que ya os he dicho que venía un poquitín... veníais engañados. Estaré aquí casi porque en el otro sitio ya no había plaza. Que lo sé yo, que yo también estaría en el otro. Pero bueno, esto es lo que yo os quería decir. Ahora tenemos tiempo, son las ocho menos veinte, un poco pues para que surjan dudas, preguntas sobre estos temas, sobre otros, sobre conductas normales, que nos superan, ¿vale? Para que un poco establezcamos un pequeño turno de palabra o de debate. ¿De acuerdo? A pesar de que es muy tarde y estamos también superados. ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperabais del día de hoy? Hablábamos también por ahí antes también temas de adolescencia. A lo mejor si hay alguna pregunta concreta en la que yo no he incidido, igual se puede responder. Por ejemplo, el tema de lo de las pantallas. El problema que veo de las pantallas es doble. Por un lado, los contenidos. Vamos a ver si adecuamos los contenidos. Que no es normal, ni bueno, ni deseable que haya niños de diez años jugando a videojuegos con una calificación de más dieciocho, ¿vale? Y luego el número de horas y las horas a las que se consumen esos contenidos, ¿vale? Esos serían los temas. Hay contenidos muy buenos de videojuegos, de películas, de dibujos. Yo particularmente, pero no tengo datos que me lo apoyen, no soy muy amigo ni de videojuegos demasiado cortos, ni de dibujos animados demasiado cortos, porque cierran demasiado el circuito de recompensa y hacen que ese circuito de recompensa cada vez sea más pequeño y, de alguna manera, podemos volverlos adictos no al videojuego, sino a esa dosis de dopamina que segregamos cuando cerramos el circuito de recompensa, ¿vale? Por eso Peppa Pig no me gusta, porque los episodios son de cinco minutos, demasiado corto, ¿vale? Yo a los míos les intento dar contenidos de quince o veinte minutos para que, al menos, aguanten la resolución de ese circuito de recompensa lo máximo posible, ¿vale? Y luego los contenidos por tema. Se ha visto, por ejemplo, que con contenidos violentos los niños duermen peor y no solamente los niños, también se ha visto en adultos. Así que ese rollo de, yo lo puedo ver porque soy más de dieciocho años, se ha visto que, con contenidos violentos, gente que consume series o películas violentas, por la noche duermen peor. Como dato. Yo, bueno, tengo dos chicos, pero les dejo muy poco, la verdad. Es que se alteran. Es, aunque ellos no juegan a medio por violentos, pero es que es un cambio de conducta. Y la fase de espera, a lo mejor, la paciencia que pueden tener jugando a otros juegos y otra cosa, es abismal como se traslada cuando tienen ante una maquinita. Sí. Cada vez me muestra que, menos tiempo, es como, menos tiempo. Pero es verdad que, al final, dices, el contracorriente a todo, a todos me puede decir no. Y les dejo poco, pero es que el cambio es brutal de comportamiento que tienen sin jugar a juegos de violencia. O sea, solo con cualquier tipo de videojuego, que es estar ahí, entonces es que la paciencia les cambia, la actitud les cambia. Sí. Es complicado. Hay que hacer una labor de acompañamiento importante, es cierto. No jueguen, igual. No juegan y se lo cuentan en el patio, para que parezca que haya juego o juego. Sí, ¿eh? En mi casa yo creo que no hemos visto jamás un partido de fútbol y mi hijo sabe perfectamente quién es Cristiano Ronaldo. Y no hemos visto en casa, no hemos visto jamás el fútbol. Nosotras un poco también con las series. A mí, que en el cole va a ver esta serie. Vale, pero tú no tienes edad para verla. Ya, pero es que mis compis... Pues bien. Ahí hay una guerra, pero no con los niños, social. Ahí, yo os lo digo un montón. Porque se siente fuera de juego ella. Claro. El problema está en que, aunque sabemos que el contenido es inadecuado, si nos ponemos muy talibanes, los estamos convirtiendo en parias. Y eso es peligroso. Por eso yo, en las charlas, en las escuelas de padres, hablo de que, por favor, en clase, los padres vayan todos a una. Porque en el momento un niño, un padre ha jugado, ha comprado a su hijo el gran tefauto, que es más 18, que hay asesinatos, y hay violaciones, y hay de todo, pues es un contenido de más 18. Los contenidos de más 18 no se pueden. Por libertad de expresión, ¿vale? En principio son libres, pero es un contenido para mayores de 18 años. ¿Vale? En el momento un niño llega a una clase, tengo tal juego, empieza a contarse en el corrillo y todos ya saben, por favor, padre del mundo, ir todos a una, que en la portada hay un número de colores que te dice la edad. En ese sentido. Y no es un estado patológico en el que entran en ese sentido, pero bien, 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 no le hacen a los niños. Es cierto. Por normal, ¿cómo se llama? Por condiciones de servicio, un menor de 16 años no puede tener cuenta de WhatsApp. Por condiciones de servicio. Sí, sí, ha cambiado, pasó de 14 a 16. Por condiciones de servicio, un menor de 14 años no debería poder tener WhatsApp. No debería tener cuenta. Imagínate, pues Instagram o Facebook. Eso es de abuelos. No, no tienen nada, porque como las madres están en Facebook, ellos no quieren estar en Facebook, están en Instagram. Y cada vez más, Facebook, yo le auguro mal futuro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, te pueden bloquear. Además, eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Te puede bloquear sin dejar de seguir. Eso es nuevo. Eso es súper peligroso. Sí, sí. Bloquear para que no veas lo que hago, pero tú no te enteras de que te he bloqueado. Estrategia. Estrategia. El password lo ponemos nosotros. ¿Quieres cuenta de Instagram? Fantástico. Dame el móvil. Te creo la cuenta y el password solo lo sé yo. Ahí tienes tu móvil, ¿eh? Pero el password solo lo sé yo. ¿Vale? Eso es una estrategia. Por experiencia, con siete años, le puse el YouTube. Que no sé si yo creo que cometí un error. Pero bueno, ya está subsanado con siete años. Sí, sí. Da igual. El filtro es automático. No hay nadie supervisando. Y ha habido casos de, de repente, encontrar vídeos terroríficos. Se lo digo porque empezó así con una historia. Dijo, ven para acá. Entonces ella me puso al lado suyo. Mami, ella misma. Ella misma dijo, mami, como yo le recalco. Beba, esto es... Tú no te sacas de kits. Tú tal, tú cual. Cuando veas algo raro. No es garantía de nada, YouTube. Cuando veo algo raro. Ahí mami, mami, mami. Que Spiderman le está pegando una paliza a no sé quién. O miedos así, que se crea. Como... No, no. O sea, ellos ven una cosa y se la creen. No sé. Entonces... Y yo fuera. Y ella misma dijo, mami, quítame lo. Joder, es que ella está petando por todos lados. O... Mami, ¿qué tal si soy artista? Claro, youtuber. Mamá, quiero ser youtuber. Esto va afuera, claro. Esto va afuera. Esto quiere... Los niños youtubers no lo hacen por iniciativa propia. El... ¿Cómo le llaman? El... Miqueltube. Quiero ser famosa. O sea, Miqueltube no es iniciativa del niño. O sea, el niño ese es posible que sepa hacer todas esas monedas de la pantalla. Pero el que sabe editar el vídeo, subirlo y monetizarlo, son los padres. Claro. O sea, lo que pasa es que los niños se piensan que ser youtuber es ser guay. No, no, no. O sea, hay un negocio muy serio detrás. Claro. Muy serio. Tú estudias primero y luego te dan pausa. Pero con siete años. Con siete años, claro. Si quieres a nosotros ser de todas maneras es una nueva generación. Sí. Bueno, pero... Si quieres ser famosa, nos movemos igual por el mismo, publicidad, lo que... Joselito... Joselito cuando salía en las películas no tenía 33 años. O sea, Joselito era un niño. Lo que pasa es que ahora hay muchos Joselitos. Claro, eso es... Entonces caemos. Sí, sí, sí. O sea, los niños de Parchís se han acabado todos desahuciados. Y hemos cambiado el modo de comer. Exacto. Cambia la herramienta, se mantienen los comportamientos. Ahora es más accesible. Antes para ver a Joselito había que ir al cine. Puede ser cualquiera. Llega más rápido. Llega... Joselito tiene que ser privilegiado. Tiene que tener su voz y no sé qué. Y quiere fichar. O sea, que tienes que tener como mucha más suerte de aquella. Ahora es... Yo tengo un canal... Claro. Y cualquiera puede ser youtuber. Pero es como alguien quiere ser... O sea, yo le pregunto a los niños. ¿Cómo quieres ser futbolista? ¿Sabes? ¿Sabes? Porque quieres ser todo futbolista. ¿Por qué me entienden? Pues... Claro. O sea, trabajar poco y ganar mucho. La cultura de pelotazos. ¿Trabajar poco y ganar mucho? Te vas a decir que no. No, no. Yo prefiero trabajar duro y... No. O sea, es que realmente quieren lo mismo que nosotros. Sí, sí. Pero nosotros somos realistas de que no es el camino adecuado. Yo tengo buena memoria. Cuando yo era joven, era pequeña. Tenía que ser al chale. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. Han cambiado la noticia lo que está de moda. Yo creo que... Bueno. Vamos a dar finalizado el directo de YouTube. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber estado por ahí. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. No.